Hola, en nuestro primer videoblog les mostraremos la campera de Leire. Bienvenidos. La campera de Leire fue una prenda diseñada para la gira Cometas por el Cielo y usada también en el DVD Cometas por el Cielo directo desde Argentina. Se decidió hacer algunos ejemplares para la venta dentro del merchandising de esta gira por el módico precio de 268 euros. Esta prenda viene con una bolsa y una carta firmada por Leire. La carta dice, hola amiga, me gustaría que esta cazadora que acabas de recibir te haga sentir tantas emociones como las que me ha proporcionado la mía durante la gira Cometas por el Cielo. Con ella he vivido momentos increíbles por todo el mundo. Me hace sentir sexy y guapa y eso me ha dado mucha seguridad sobre el escenario. Solo espero que al ponértelo te sientas tan bien como yo te haga sentir especial y que te traiga mucha suerte. A triunfar con ella. Con todo mi cariño, Leire Martínez. En la parte de adentro de la campera dice Leire Martínez, LVG, Get In, Icon y tiene una medalla que dice Limited Edition 2013. La campera trae dos cierres al frente y tres en la parte de atrás por si no se quiere usar muy ajustada. Sin duda es una prenda muy cómoda y muy bonita para las chicas y por qué no para los chicos fan de la oreja de Van Gogh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!